¿Has estado? Sí, yo creo que ha sido un año ya en situaciones muy positivas, hemos girado un poco por España que siempre es lo que más nos apetece hacer yo creo que el disco, aparte de que hicimos un poco lo que quisimos, yo creo que tuvo una recogida yo creo que cerrar aquí además es como un premio especial que nos he dañado para cerrar yo creo que tampoco igual el tema es nosotros teníamos la opción de sacar el disco de esta forma y entonces la bajamos pero yo creo que cuando podamos vamos a sacar los dos discos que tenemos en físico hay tantos que no podemos hacer debemos hacer hay tantos que no tenemos en sí todavía queda todavía un poco nos coge mucho la cabeza lo que tenemos claro es que es el tercer disco que queremos seguir con la misma dinámica que traemos es decir, mejorar superar el disco anterior y a todos los niveles ya sea a nivel compositivo obviamente que es lo que depende de nosotros y a nivel de estructura, organización, promoción y demás pues también tomar cartas en el asunto es decir, queremos superarnos de disco a disco porque es la misma actitud que hemos tenido desde que empezamos esto podemos hacer eso es decir, que hablar asc pog rien el punto es decir en ciertos enущworm メキンド es decir que es ¡Suscríbete al canal!